Ahora a los que te lastimaron, cuando ves la vida objetivamente, te das cuenta de que las personas no nos lastiman, sino que nosotros nos lastimamos a través de nuestros pensamientos, a través de lo que pensamos, de lo que hacen las personas. Entonces, lo que a mí me lastima no es que tú me digas, ¡Ah, Enrique, eres un tonto! No, eso no me lastima. Lo que me lastima es el pensamiento y las creencias que tengo, los significados que le estoy dando al hecho de que tú me digas que soy tonto, ¿sí? Si una persona termina una relación conmigo, ¿yo puedo decidir ser víctima? ¡Ay, qué maldita! ¿Cómo me dejas? ¿Cómo me lastimas? Cuando la persona simplemente está viendo por sí mismo, ¡Ey! Nadie está obligado a estar contigo, nadie está obligado a acompañarte, ¿no? Y la persona toma una decisión de ya no estar contigo, tú puedes victimizarte y decir, es que tú me lastimaste a mí. O sea, el mundo me sucede, el mundo me hace cosas, o puedes simplemente verlo objetivamente y decir, la persona tomó otra decisión, no quiso estar conmigo, no está obligada a estar conmigo, nadie nació para hacerme feliz, yo nací para hacerme feliz, no nadie más. Entonces, nadie realmente nos hace cosas, ¿sí? Nadie nos lastima, nos encanta decirlo, es que me lastimaron. La realidad es que nadie te lastima. Nuestro ego percibe que el mundo funciona alrededor de él, así que si alguien, por ejemplo, si mi pareja resulta que pues prefiere a alguien más y ya no está enamorada de mí o lo que sea, y se va con él y me abandona y me deja, ahí está la frase otra vez, me abandonaste, me dejaste, no, no me hizo nada, hizo algo por sí misma, hizo algo por ella, por su vida, no lo hizo por mí, no tiene nada que ver conmigo. Sí puedes, pero tu ego se resiste. Ahorita, mi pareja, que amo y adoro, podría decirme, Jique, ya no quiero estar contigo, te odio, y no te voy a decir que no me afectaría emocionalmente, pero le diría, buen camino, yo me siento capaz de poder crear más cosas por mi propia cuenta, gracias, gracias por haber participado. Mi pregunta para ti sería, ¿de qué te sirve buscar culpables? ¿Qué, para quitarte responsabilidad, para no tener que cambiar, para, o sea, ¿de qué te sirve andar buscando culpables allá afuera en el mundo? Ey, mira, como dicen los sabios, las decepciones en la vida van a suceder, pero sufrir es opcional, sufrir es totalmente opcional.